¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué están aquí? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen ahora? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo aquí todas esas cosas? ¿Qué es eso? Nunca me imaginé en mi vida ver estas cosas extrañas. Había pedido que viniera uno o dos, pero esto es como una pesadilla. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Son Son horrorosas. Y nadie está en la calle, nadie, 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 nadie se da cuenta de estas madres, nadie, nadie, nadie en la calle está, nadie está en la calle, nadie está en la calle. Un avión pasa. Un avión está pasando. Un avión está pasando. Con estos objetos extraños. Parece que se están desapareciendo. Mientras yo iba a tomar todos los bebés. Un avión está muygefacial. Un avión está muyfavorido. Un avión está muyfavorida. Un avión está muyfavorida. Un avión está muyfavorida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!